En los consejos astrales para Libra, así como el eclipse quedó en Aries, la punta del eclipse total de Sol, la cola quedó en Libra. ¿Y la cola qué es? Pues lo que lo sigue a uno, ¿no? Porque ustedes a donde vayan tienen que ir con la cola atrás. La cola es de un cometa, pero de esos que pasan así. ¿Cuál será la cola que ustedes tienen que dejar atrás? Las cargas que tienen que dejar en el pasado. Esas personas que ya no deben seguir con ellas. O esos modos de ser que ya no deben seguir existiendo en ustedes. Es para eso que aprovecha uno lo que significa un eclipse. A mí me quedó el eclipse en la casa 10 y en la casa 4. Obviamente, cada quien en su carta astral debe saber en los próximos seis meses cómo aprovechar. Y en el caso de Libra, pues tiene que ver mucho con el sector quinto del zodíaco. Y el sexto que es el de la salud. Piensen en eso.